El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora Un lamento hay en mi corazón, pues imaginación es verdadero Mientras el tiempo al no luce aquí, por un segundo casi fui un señuelo Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, quemando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiendonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, mi hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento de aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Si, no voy a vivir, mi hoy, ahora ¡Gracias por llorar! ¿Por qué este ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiendonos la vuelta aquí? Tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, ni hoy, ahora Aquí tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir, ni hoy, ahora ¡Aquí! ¡Aquí!